¿Cuál es la parte más importante que has podido observar del trabajo de los regidores en estos primeros 520 días que han trabajado en forma conjunta en el ayuntamiento? Yo he visto un verdadero trabajo en equipo, independientemente del color. Yo no voy a hablar solamente de estos regidores. Hemos tenido una respuesta excelente de los regidores con respecto a lo que es el trabajo comunitario. Y lo digo por experiencia propia, en el trabajo que yo estoy realizando en las colonias, en las comunidades rurales y en los polígonos seleccionados como problemática, tenemos un apoyo incondicional de los regidores. A la hora que les llamemos, ahí están agarrando la escoba, poniendo el arbolito, reforestando y limpiando malezas. La verdad que es un excelente equipo, trabajamos muy de la mano y tengo una excelente convivión con respecto al trabajo. ¿Qué podríamos esperar en los próximos años, dos años, casi un año y medio que toca todavía de trabajo? ¿Qué es lo que de alguna manera podría recomendar la primera dama a este grupo de caballeros y de damas que también tratan de hacer su esfuerzo por la comunidad? El trabajo en equipo, que no claudiquen y que sigan tomados de la mano a sabiendas de que tanto el alcalde como una servidora vamos a estar siempre tomados de la mano con ellos y les pido encarecidamente que nos sigan apoyando. Ya entramos en las comunidades rurales, ya estamos en el poblado Miguel Alemán y ahí pues vamos a estar necesitando manos todos los días. Hoy mismo venimos de allá, de una escuela secundaria, donde estamos haciendo todo el trabajo de limpieza, reforestación, pintura de la escuela y tuvimos jornada de salud también, cortes de cabello. Esto mismo lo vamos a seguir replicando en el mismo poblado, en todas las escuelas y en la población, así como diferentes colonias de la comunidad. Si lo puedo traducir, ponerse a trabajar con más intensidad. Más intensidad, redoblar esfuerzos porque ya conocimos el caminito, ya le entendimos a esto y creo que tenemos la gran oportunidad de invitar a nuestra comunidad a que nos apoyen. Tanto las escuelas, universidades, prestadores de servicios hacen un excelente trabajo y yo les convojo a que nos ayuden, ya sea a través de los regidores o de diferentes sitios. Hay mucho trabajo por hacer y a los regidores pues seguir trabajando como hasta ahora y más. Muchas gracias.